¿Me escucha? Sí, te escucho. Allá arriba le aparece donde dice mute o inmute. Ahí que le ponga. Arriba la esquinita. En el cuadrito, a la esquina te va a aparecer. ¿Qué? Arriba la esquinita. ¿Qué? Van a disculpar unos problemas técnicos que no sé qué sucedió. Sí, sí. Veo que ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Buenas noches, de nuevo. Buenas noches. Salvador, lloviendo. Espero que me puedan escuchar, que no vaya a interferir mucho el internet con esto, porque sí está lloviendo recio. Está lloviendo también. Ok, bienvenido invierno. Ok, señores. Gracias por la puntualidad. Las disculpas del caso por empezar algo tarde, pero es por lo que le pasó a Zoom, que se me congeló todo y reiniciamos mejor. El día de ahora vamos a ver el entorno de trabajo de Excel. Vamos a conocer algunas partes. Cuando digo vamos a conocer algunas partes porque vamos a ver realmente qué es el entorno. Vamos a ver los diferentes tipos de menú que Excel nos va a presentar y en sí en sí vamos a ver todo lo que él trae. Habíamos dicho ayer que habían diferentes maneras de ingresar a Excel. La primera era haciendo clic en el botón inicio, bajar hasta donde estaba Excel. La otra era escribir en el buscador Excel. Y dependiendo de cómo estuviera configurado podríamos tener una especie de acceso directo. Una vez que hemos ingresado a Excel esta es la pantalla que nosotros tenemos. Habíamos dicho que era una fila lo dijimos ayer. Dijimos que era una fila. Dijimos que es una columna o yo me lo inventé. O no se lo expliqué. Sí. Es una celda. La intercepción de fila y columna. ¿Y cuáles son las filas? Identificadas por un número. Ajá. ¿Y las columnas? Identificadas por una letra. Ok. Ahora, ya que sabemos que es una celda, ya es lo que sabemos que la celda es la intersección de una fila y una columna, vamos a detallar realmente la pantalla de Excel. Esto se llama barra de título. ¿Por qué se llama barra de título? Porque acá aparece el nombre de mi documento. Dijimos que siempre que creo un documento nuevo va a aparecer libro numeral. Acá dice libro dos en mi segundo documento. Ok. Pero se llama barra de título. Toda esta parte como se llama. Toda esta parte como se llama. Todo eso son un uno lo conocen como otro dicen de que son ya o lo vamos a llamar y también los conocen como los que tienen maneras de presentar porque dicen de que es ficha dependiendo de la versión en la que usted trabaje acá se vería en una especie de comunicación cada uno de estos menú nos va a dar diferentes opciones para lo que tenemos la gente y alguien tiene el micrófono abierto que me está dando feedback querían silenciar los micrófonos por favor ok gracias entonces decíamos de que estos son menús todos estos son los menús de excel con los que vamos a estar trabajando hola buenas noches ingeniero trato de silenciar los micrófonos todos usted tiene la opción gracias ok entonces estos son los diferentes menús por lo que nosotros vamos a trabajar inicio para la redundancia es el principal es donde vamos a encontrar muchas opciones por las que nosotros en estos 20 días que tenemos 18 para ser exactos vamos a estar trabajando entonces todos estos son íconos todos los dibujos son íconos pregunto que es un ícono alguien sabe lo que es un ícono o es primera vez que escuchan la palabra ícono es la primera vez que escuchan la palabra ícono o ya lo habían escuchado windows word excel powerpoint todo lo que tiene que ver con windows trabaja con íconos y el ícono es la representación gráfica de un comando de una orden ok entonces todos estos son íconos este es un ícono este es otro ícono una de las ventajas que nos va a dar excel es que si yo mantengo mi puntero del mouse y lo mantengo fijo en uno de los íconos me dice de qué trata me da una idea aproximada de lo que hay dentro de cada uno de los sitios esto esto es una barra de fórmulas en esta barra de fórmulas es donde yo debería de escribir las fórmulas o el texto que yo deseo para escribir la redundancia solamente tengo que empezar a presionar cada una de las teclas de mi computadora y en lo que yo voy presionando la tecla va a ir apareciendo acá el texto mire ahí está entonces esto es la barra de fórmula esto es el cuadro de nombre acá me aparece el nombre de la celda donde yo estoy ubicado más adelante vamos a aprender que le puedo cambiar o dar un nombre a una celda o a un rango de celdas una de las cosas que tiene excel es esta barra de desplazamiento que me va a permitir desplazarme hacia abajo tengo otra barra de desplazamiento horizontal que me va a permitir moverme hacia la derecha o hacia la izquierda esto se llama etiqueta que es donde está el nombre de la hoja con la cual yo estoy trabajando este más me va a permitir agregar otra hoja a mi libro y estas son diferentes maneras de presentación de excel en lo que usted haga clic acá vea cómo va a cambiar esto por favor y vea cómo cambia acá siempre lo trabajamos normal la mayoría no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta el momento muchachos sí voy a repetir ahí qué parte la parte donde contrajo la hoja creo ah ok permítame un momento en esta parte en esta parte tengo diferentes vistas de esta hoja ahorita hay un momentito quiero ver si acá está la ven ahora sí ok estas estas tres imágenes estas tres imágenes me van a permitir cambiar la presentación de esta hoja de excel esta es la que se conoce como normal la siguiente esta es la de diseño de página y esta última es la que nosotros conocemos como vista previa de salto de página estas tres que son las que están aquí aquí abajo normal diseño de página y vista previa de salto de página si yo presiono esta o esta esta presentación va a cambiar vamos a ver si es verdad mire mire como cambia acá voy a presionar en la tercera mire como cambio vamos a regresar al normal quedó claro ahora aquí a la par tenemos algo que se llama zoom que me va que tiene un menos y tiene un más me va a permitir alejarme o acercarme dependiendo de lo que yo presione esto es el zoom ahora si yo hago doble clic en una celda si yo escribo en una celda mientras esté usando esa celda eso se llama celda activa estamos claros como se llama cuando yo cuando yo estoy escribiendo algo en una celda esa es mi celda activa que ayer alguien me lo dijo por ahí cuando yo elijo esto hago doble clic mire el puntero del mouse como cambia y ahora esta es mi celda activa una cosa es que la elija y otra cosa es que empiece a trabajar en ella yo aquí me he posicionado pero si no empiezo a escribir solo la he elegido si yo hago doble clic perdón es activa hasta que empezamos a escribir exacto mejor no me lo pudo decir ahora dependiendo del de la versión de excel que ustedes tengan acá esto se llama ficha de herramienta de acceso rápido o menú o barra de herramienta de acceso rápido no sé si ustedes la pueden ver si si en su computadora la ven si todos la ven sí y esa barra para qué sirve esa barra me va a permitir a mí colocar íconos que no estén acá de tal manera que yo lo pueda usar más rápido como lo modifico si usted hace clic aquí en esta flecha donde dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido hace clic le muestra eso estos cheques indican los comandos que están activados haga clic en nuevo por favor y le va a aparecer un nuevo ícono me avisan cuando hayan hecho clic en nuevo por favor y me dicen que les mostró les mostró algo o no les mostró nada clic en nuevo les aparece esta hoja con la esquina derecha hacia adentro si si ustedes hacen clic acá van a crear un nuevo documento y acá aparecería el libro dos libro tres ok vamos a agregar el ícono de abrir documento hago clic acá hago clic en en abrir y ahora me aparece una carpeta si o no si ok entonces ustedes están colocando los íconos que ustedes más van a utilizar de tal manera que en lugar de irme a archivo abrir y de acá está la carpeta de abrir y yo busco me puedo ir directamente a esta carpeta al hacer clic que en este ícono mire lo que sucede más rápido si es más rápido vamos a agregar que es vista media de impresión e imprimir mire el dibujo si yo presiono a esto me da este menú como que si yo fuera si mire acá si yo le hago clic acá en esta flecha yo retrocedo regreso acá vamos bien si ok una de las ventajas de trabajar con excel aparte de estarle colocando esos íconos es que también se los puedo quitar mire le voy a quitar el nuevo le voy a quitar el abrir le voy a quitar el vista previa y solo dejo el guardar el deshacer el rehacer y este de formular que es con lo que yo regularmente trabajo para tenerlo más a la mano ahora una manera que casi nadie trabaja o mejor bien dicho le voy a hacer la pregunta a ustedes es necesario trabajar con ratón windows o aquí a excel específicamente o hay otra manera de trabajar sin ratón pregunto el táctil sí con las teclas especiales como cuáles señorita solo así las conozco ok gracias vamos a ir aprendiendo eso hay muchas teclas especiales llamadas en inglés los shortcuts camino rápido acceso rápido pero si usted presiona la tecla alt ¿cuál es la alt? esta la alt presiónela por favor y se le van a activar todos estos menús puede que se le active una letra puede que se le active un dibujo lo hacemos juntos o ya lo hicieron ustedes ya lo hicimos ya lo hicimos y que les apareció letras en la fórmula una U en la ¿les apareció así? sí ok eso quiere decir que si ustedes presionan el alt debería de abrir el menú archivo si presionan el alt o inicio el B2 insertar y así sucesivamente mire y ahí me vuelve a dar inicio nuevo abrir si yo presiono la I me voy a inicio si presiono la N voy a nuevo o sea que no es necesario estar trabajando solamente con ratón también lo puedo hacer con teclado con las flechas direccionales yo puedo subir o bajar o directamente ir presionando la letra que ahí aparece ¿cómo hago para salirme de ahí? presiono la tecla escape la que está en el ángulo superior izquierdo de su teclado la que dice ESC presiónela dos veces por favor y me dice que sucedió se quitaron las letras se quitaron las letras ok fíjense de que si ustedes lo hubieran presionado una vez hubieran regresado de archivo al presionarlo dos veces yo estoy desactivando todo el escape o el escape como se reconoce en inglés es muy útil para cuando ustedes desean anular una acción retroceder lo que están haciendo si yo quiero ver un menú y me equivoqué puedo presionar escape y si el menú dice cancelar pues presiono la tecla cancelar haciendo clic en el botón cancelar eso es importante que ustedes lo vayan conociendo por si me equivoco a la hora de escribir algo media vez no haya presionado enter el escape me funciona ¿estamos claros? sí alguna hola hola sí señorita ¿me escuchan? sí no sé si podría dar un repaso porque yo me acabo de conectar y no estoy entendiendo no había podido cortarme vamos a hacer dos cosas lo poquito que le entendí hola sí 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 lo poquito que le entendí no la escucha sí la escucho sí la escucho pero hay ratos que le escucho sumamente bien y a veces entrecordado lo que le entendí es que va ingresando y que quiere que hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento sí ok lo que hemos visto hasta el momento es el entorno el entorno de Windows sí por favor esto que usted está viendo acá este hermoso dibujo son estos tres botones que están en la parte inferior de 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 Excel donde uno este es la vista normal este es un diseño de impresión y este es un salto de página cada uno de estos tres me da una vista completamente diferente al hacer clic aquí donde yo estoy en diseño de página vea cómo cambió al hacer clic acá vea cómo cambia regularmente trabajamos siempre con normal habíamos dicho que esto donde aparece el libro 2 se llama barra de título que es donde me aparece el nombre del documento con el cual estoy trabajando habíamos dicho que esto que está acá se llama barra de acceso rápido menú de acceso rápido íconos rápidos si usted lo quiere llamar así y yo lo puedo personalizar como acá hay una flecha hago clic en esa flecha y me aparecen estos nombres en la medida que yo vaya haciendo clic en cada uno de ellos me va apareciendo un nuevo dibujo este ícono representa si yo hago clic acá voy a abrir un documento si yo le digo abrir acá en el menú de acceso rápido activo en el cheque en abrir miren ya me aparece una carpeta quiere decir que si yo presiono acá me aparece esto es más fácil tenerlos aquí que irme a archivo ya sea guardar o ya sea abrir o ya sea si usted quiere los puede dejar así en su excel o los puede quitar y dejar solamente lo que usted necesita ya y y la última parte era que si yo necesito de un ratón para trabajar todos estos menú dijimos que no si usted presiona la tecla alt todos estos le van a aparecer con una letra o con un nombre y hasta ahí vamos ahora ok una vez una vez que ya sabemos cuál es la barra de título cuál es la barra de menú o cinta de opciones y que tenemos nosotros esto esto es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan en la clase de hoy a configurarlo a que lo trabajen a que sepan cómo es que yo voy a activar cada uno de estos ¿por qué? porque regularmente regularmente cuando yo agrego estos íconos cuando yo agrego estos íconos me facilita a la hora de estar guardando a la hora de estar abriendo a la hora de estar creando un documento si bien es cierto de que hay unos controles como el control U el control G que el control U significa documento nuevo y el control G es guardar pero son controles que no todo mundo conoce si yo le digo control G esto significa guardar si yo le digo control U esto es documento nuevo ya y si le digo controlar esto es abrir documento los están probando muchachos los están probando si y si funciona si funciona ok presionen eso es parte de las teclas especiales que una de sus compañeras me dijo ya son las teclas especiales entonces siempre que ustedes quieran saber un poco más sobre los controles aclaro hay algunos que se han mantenido desde que Excel empezó allá en el noventa y algo con Excel 4 si no mal recuerdo hay unos controles que se han mantenido hay otros controles que dependiendo de la versión así es como van apareciendo nuevos o los van cambiando hay muchos que han cambiado entre la versión de 2013 a la 365 hay varios que han cambiado pero estos gracias a Dios se mantienen y estos tres funcionan en Word en Excel y en PowerPoint para que sepan que si se puede mantener algunos controles no sé si hay alguna duda alguna pregunta hasta este momento muchachos o si todo está quedando claro como la horchata no solo que me le voy a olvidar pasarle ah gracias gracias ahora una de las cosas que ustedes tienen que tomar en consideración es que en la barra de acceso rápido yo puedo tener muchas opciones para la redundancia pero que cada una de ellas me vaya a mí a hacer la vida más fácil la idea no es colocar 20 sino que las que ustedes más utilizan y acá ah perdón eh ustedes conocen a este señor conocen a este señor que se sí 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 lo conocen y el entonces también conocen a sus hermanos gemelos el control y sí sí ok chévere por qué les estoy mostrando esto fíjense acá si yo escribo prueba por decir algo vamos a borrar esto y vuelvo a escribir prueba qué sucede si presiono control y qué creen ustedes que va a suceder o creen que no va a pasar nada se le da se le da ya estaba escrito ajá se le da sí dice que no miren acá está sí porque no tiene una acción que hizo antes vamos a ver prueba prueba fíjense que estoy colocando prueba varias veces y si hago control 10 no me lo funciona ahora si hago control z me empieza a anular la acción ven ven como el control z si funciona y el control 10 no me funcionó ahora si ustedes acá presionan control 10 ahí si funciona pues tiene que borrar primero tiene que deshacer primero algo que ella hizo para que funcione el control y no necesariamente en este momentito sí cuando veamos insertar filas y columnas ahí se van a dar cuenta que como la acción es directa insertar y en cambio acá ahí son dos cosas primero escribir y luego presioné enter por eso no me funciona pero cuando esté insertando cuando esté cambiando de fuentes ahí sí me va a funcionar ahí lo vamos a lo vamos a ya con más detalle y ustedes lo van a terminar de entender para mientras estos controles vayan anotándolos porque les pueden servir y estos aclaro es para todo office no solamente es para excel es para todo office entonces volviendo a la a la a la barra de acceso rápido todo esto todo esto es lo que yo puedo tener ya hasta la ortografía en excel todo mundo escribimos para adelante creemos que no puede haber corrección ortográfica y si hay corrección ortográfica ya entonces eso es lo que yo puedo colocar por si tengo un error de dedo o por si escribí creo yo que escribí mal alguna palabra acá a diferencia de word no tengo las líneas rojas no tengo las líneas azules que me indican que hay un error ortográfico o gramatical acá no tengo eso entonces es algo de lo que yo debo de estar pendiente a veces de revisar ortográfico en la medida que sea posible vamos a ir viendo este menú mire acá está la ayuda control mayúscula F si usted presiona la tecla control con la tecla mayúscula con la tecla F se le va a activar esto igual acá que con la alineación mire este menú en este menú están estas tres todo esto lo de bordes lo vamos a ver esta semana no sé si jueves o viernes pero lo vamos a ver vamos a hacer varios ejercicios para que se vayan familiarizando con este menú o con los íconos es de recordar que a pesar de que yo estoy acá en inicio esta parte es de fuente todo esto esto es de alineación esto es de formato numérico esto es de estilo esto es de celda esto es de edición acá lo dice cada menú va a tener áreas completamente diferentes y tomando en consideración esas áreas así van a aparecer los nombres eso es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a ubicar los nombres de las diferentes áreas y que se vayan aprendiendo donde está cada cosa ¿por qué? porque posiblemente yo les diga vámonos a fórmula y acá está insertar acá está para definir nombres esto también lo vamos a ver en esta semana ya entonces todo esto ustedes deben de irse aprendiendo donde están las cosas regularmente y no me van a dejar mentir casi siempre trabajamos solamente con inicio porque acá está lo que usamos mayormente nosotros les vamos a enseñar a trabajar otros menús les vamos a enseñar donde hay más información de tal manera que ustedes tengan dos o tres maneras de llegar a un mismo menú vamos a pasar lista porque yo creo que ya estamos completos la señorita milagro de la paz fuente carranza no vino ok la señorita tránsito marisa 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 marques marques presente imelda yanet ábalos guevara presente yansi yamilet lópez centeno llegó a clave ahora yansi presente gracias santos arelia maya de rivas santos alelia maya de rivas no está no es rodolfo argeta mena pues ante gracias sandra yanet orellana pineda sandra sandra creo que tiene problemas con el con el audio ok gracias brenda yamilet rivas mejilla creo haberla visto temprano brenda si están conectadas para que tienen problemas con el con el audio gracias maría del carmen villalta romero gracias gracias isaac adalberto arias martínez presente giovanni alexander rodríguez mendoza presente maría adela villalta pineda presente gracias jennifer patricia presa pineda presente gracias alejandra dinora hernández perdón melvin javier peña peña presente alejandra dinora hernández grijalva alejandra dinora espero que no ha venido kevin antonio pineda helvin perdón presente gracias la señorita celia raquel orellana presente gracias ok vaya gracias por la asistencia pregunto ustedes están ingresando a la plataforma si si ajá donde parecen las tareas y todo eso ajá tienen que ir leyendo tienen que ir avanzando de ser posible un día después que yo dé la clase o antes ustedes deciden porque eso se va a ir viendo un progreso de todo lo que ustedes hagan de todo lo que ustedes van viendo y eso también es evaluado creo que les han dicho de que esta capacitación consta de 40 horas 20 conmigo y 20 con ustedes ustedes son los que van a su ritmo leyendo todo el material que está en la plataforma y se los digo para que no se vayan a ir atrasando porque ese progreso yo lo voy lo voy monitoreando y la compañía inglés corporativo también está pendiente de eso creo que si se atrasan creo que los llaman por teléfono yo yo tenía dudas en eso de qué señorita Brenda sobre lo de la plataforma que nosotros tenemos que ir haciendo eso después de su clase lo pueden hacer después de mi clase lo pueden hacer al día siguiente lo pueden hacer dos días después la cosa es de que termina la semana ustedes lo hayan completado ya para que no se les vaya a quedar muy atrás porque por visitar ok el 31 de julio terminamos y no sé cuántos días más les van a dar para haber terminado toda la la plataforma ok gracias y Brenda y Amilex Rivas es presente porque se me desconectó y acá está señorita ok muchas gracias eso significa el 1 el 1 es presente pero tiene buenos compañeros que me dicen de que si se les ha desconectado el sonido o no pero gracias así se les agradece a los compañeros entonces no sé si hay alguna duda alguna pregunta como de la plataforma disculpe no me puedo meter a la plataforma yo no no estaba al tanto de eso solo me estaba conectando a las clases entonces yo me conecté por el link que mandaron al whatsapp no me he metido todavía tu nombre Kelvin Pineda acá ok vamos a hacer dos cosas en el transcurso de hoy yo le mando el link al whatsapp para que usted logre ingresar y si no si no lo haga ingresar nos escribe ahí para que mis compañeros de inglés corporativo se comuniquen con usted para ver que está pasando ok perfecto le agradezco mucho licenciado si señorita igual igual me estoy conectando del link que mandaron en el whatsapp ok no sé si me puede ayudar con la información también su nombre señorita email Dayanet Avalos la número cuatro de la lista no sé si han revisado su correo electrónico ahí creo que está el link de la plataforma gracias yo creo que les enviaron un correo donde iba toda la información pero si no igualito yo lo coloco en el en el whatsapp para que ustedes puedan ingresar y si tienen alguna algún inconveniente de que no les deja ingresar me avisan bueno lo escriben ahí y mis compañeros de de inglés corporativo verían cuál es el error y se comunicarían con ustedes o le darían seguimiento pero yo lo hago si no lo hago ahora al finalizar la clase lo hago mañana temprano antes de las ocho de la mañana de acuerdo gracias y si se me olvida que a veces el alemán ataca me acuerda ustedes saben quién es el alemán conocen el alemán o no lo conocen licenciado igual yo me conecté me conecté por el link también que me enviaron al whatsapp ok su nombre estoy revisando el correo tránsito marita hazlo por favor me corrige el nombre tránsito es con c por favor si me dice tiene número 3 pero soy la segunda ok gracias ahí le voy a escribir el nombre porque acá le han colocado una función ah perfecto gracias con c dice verdad si ok gracias hace años y me dijeron de que cuando se escriben nombres no hay errores papero yo no me fío de esa regla alguien más alguien más inconveniente este con yansi y amilet también igual del whatsapp licenciado ok señorita yansi número 5 creo que alguien más sin miedo muchachos que esto es evaluado y después usted me va a decir no es que eso no dijo nada ni primero ni el segundo día dice dice mi compañera Sandra yanet que el nombre yanet le falta una h es que no le sirve el micrófono no está bien al final de la de la T ok es janet TH hoy se le dio la compu y arruinó el micrófono bien rápido que barbaridad y es nueva ok algo más miren está bueno que nos estén ayudando con esto porque sus diplomas salían así y por eso le dije porque los diplomas salen así este bueno yo entonces tendría problemas porque con mi nombre digamos porque en el duit ya lo tengo cambiado ahí me aparece Rivas Mejía su nombre Rivas 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 Mejía Rivas Mejía si se casó se casó el fin de semana por eso se casó el fin de semana Brenda y Emile Rivas de Bonilla de Bonilla de Bonilla de Bonilla para que ellos para que ellos vayan revisando todo esto usted cuando mandó la información ¿cómo la mandó? Rivas Mejía porque el problema es que como no lo he cambiado aquí en la empresa me aparece así ahí se me metió Rivas de Bonilla me dijo sí bueno perdón ¿alguien más? solamente no hay más errores en nombre licenciado disculpe pero el cambiar nombre se lo puso Imelda Yanet verificar nombre en el número cuatro y es en el número tres ya va ya va ya va ya va tránsito lo tengo que cambiar ah no perdón pero se lo puso Imelda ah sí ahí se lo puso acá dice tránsito no sabemos cómo lo llamamos por favor el primero ahí en ese es acá y a la señorita Imelda no había problema con ella ¿verdad? no no ella solo le va a enviar el link para la plataforma así va gracias sí gracias vean si me equivoqué en algo más creo que solamente eso era de mi parte sí licenciada ok ok señoritas y caballeros ya que pasamos lista ya que hay que cambiar los nombres porque algunas personas se casaron y no nos invitaron el fin de semana no hay ni modo así es la vida ok muchachos pregunto perdón iban a decir algo no 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 bueno de modo no sé qué dijo pero espero que sea algo bueno porque no lo entendimos ok volviendo con esto nosotros regularmente en cada uno de estos menús vamos a encontrar diferentes cosas que podemos hacer que podemos trabajar dependiendo de la clase así es como nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos menús aclaro no los vamos a ver todos ok porque si bien es cierto que el curso de ustedes es básico pero si vamos a ver por lo menos lo que es administrador de nombres vamos a ver específicamente esta parte que es la de alineación y los formatos condicionales y los formatos condicionales van a ver varios ejercicios que vamos a ir haciendo de tal manera que vamos a ir practicando para que ustedes se los vayan memorizando yo sé de que están trabajando conmigo todos ustedes me van a decir no que es así pero cuando lo estén haciendo solos ahí ya la cosa cambia ok pero vamos a tratar de que se los se los memoricen y en la medida que lo vayan usando en esa medida ustedes se los van a ir aprendiendo sí entonces ya para ir finalizando todo esto todo esto que hemos visto ahora específicamente estos tres menús perdón estos tres sífonos nadie me preguntó cómo se llamaban estos tres botones cómo se llama cómo se llaman esos tres botones minimizar maximizar y cerrar ok este se llama minimizar este se llama restaurar restaurar maximizar sí por qué se llama restaurar porque él va a restaurar la ventana al tamaño que tenía antes de ser maximizada y la X significa cerrar antes ven este menú ven este menú sí y dónde está que no lo veo presionen el alt y la barra espaciadora por favor alt barra espaciadora por inglés lo hicieron presionaron el alt y la barra espaciadora y qué aparece minimizar maximizar cerrar ok sí ese menú se llama menú de control poder restaurar con ese menú de control ustedes pueden restaurar la pantalla como estaba anteriormente pueden minimizarla o pueden cerrarla ok los otros mover tamaño maximizar en este momentito están desabilitadas ok pero me permite mover la ventana con la cual yo estoy trabajando ese menú de control o esa barra de control como se le conocía antes casi nadie la sabe utilizar porque ya nadie la explica porque como no me aparece un un icono pero todavía con el alt y la barra espaciadora lo puedo activar de hecho acá dice alt más f4 si usted presiona la tecla alt f4 en lugar de estarle dando cerrar acá usted puede cerrar si ha estado trabajando esto con lo de prueba prueba icono y esto el alt le va a preguntar que si desea guardar si usted presiona alt y el f4 aclaro ya que su teclado de su laptop de su computadora el f4 este es solo de presionarlo si es con la tecla de función la fn presione el alt en la fn y el f4 para que le diga acá desea guardar si se acuerdan que ayer estábamos viendo los teclados se acuerdan que ayer estábamos viendo que las hp las 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 teclas de función f1 f2 hasta f12 hay que presionarlas con la tecla alt perdón con la tecla fn ayer medio lo mencionamos entonces cuando windows diga o excel diga unas teclas yo debo de primero validar mi teclado para que en función de mi teclado ver como voy a activar lo que excel dice en este momento me dice alt f4 pero como mi laptop es una hp debería de ser alt la función más f4 estamos claros sería alt más función más f4 si si su computadora es una hp si si mi computadora fuera de escritorio eso sería alt f4 esto siempre lo tengo que hacer referencia perdón siempre tengo que estar preguntando mire donde está tal tecla porque me debo de adaptar a su teclado para que las cosas nos vayan funcionando un poco mejor ok eso es para que tengan en consideración eso no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos no no ok entonces para mañana ya vamos a ir viendo otras cosas ya para ir trabajando espero espero mandar el link que me comprometí para las personas que se los debo de mandar y también me comprometo a conversar con mis compañeros de inglés corporativo para que nos ayuden con los nombres que hay que arreglar ok pasen buenas noches nos vemos dios mediante licenciado mande perdón una pregunta licenciado este yo me conecto yo me conecto en una tablet entonces pero tengo mi computadora pero tengo un problema con el micrófono y el audio entonces no hay problema si yo me conecto en ambos dispositivos no 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 va a haber problema para eso que ya sea nada más entonces así para hacer el ejercicio pues me conecto a la computadora porque es más fácil en el excel de la compu porque en la tablet pues no voy a poder voy a llorar si no 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 va a haber problema no va a haber problema ya ok eso quería preguntarle si bien es cierto que mañana o pasado empezamos con ejercicio ya en forma y si es necesario que tengan un teclado amplio aunque sea el de la de la laptop para poder escribir bien ok gracias bueno a la orden alguna otra pregunta muchachos ok si no hay preguntas nos vemos mañana adiós mediante solamente gracias buenas noches buenas noches alguien iba a decir algo yo sí que la según el tiempo que uno vaya trabajando en la plataforma ese tiempo lo llevan registrado como sí ese tiempo va quedando registrado es que si yo tengo si no tengo mucha actividad en la plataforma entonces ahí me me resta mi porcentaje de de ¿cómo se llama esto? de complementación mis compañeros de inglés mis compañeros de inglés corporativo se comunicarían con usted si falta hay ya ok ya alguna otra duda alguna otra pregunta solamente ok entonces nos vemos mañana adiós mediante gracias gracias